El tema es que Caliguarma ha empeorado, nosotros estamos a favor de este programa Caliguarma porque está llegando a lo más necesitado, es importante. El tema es que los malos funcionarios que hay en el programa Caliguarma no se preocupen que este programa avance. Asimismo lo manifestó enérgicamente José Lizarra Gascate, presidente de la Federación de Padres de Familia, luego de conocer las declaraciones de la jefa zonal Jade Vega Escobedo, en el que indica que el programa Caliguarma sigue con su total desarrollo normal. Es importante, el tema es que los malos funcionarios que hay en el programa Caliguarma no se preocupen que este programa avance. El asunto de acá es que el programa Caliguarma, los desayunos escolares, ha empeorado y no venga a pesar la señora Jade decir que esto está ok, no es así. Asimismo Lizarra Gascate indicó que la fiscalía debería tomar cartas en el asunto e investigar a los funcionarios del programa especial Caliguarma, hacer un seguimiento a los desayunos escolares junto con la Defensoría del Pueblo, ya que en algunos colegios los directores no se habrían encontrado para poder fiscalizar dichos desayunos. Yo creo que acá, yo siempre he dicho que tiene que entrar a la fiscalía, tiene que entrar a la fiscalía, tiene que entrar a los colegios de la fiscalía, tiene que entrar justamente, tiene que ir la señora Rolling Villanueva a verificar también los desayunos escolares. Otro vigilamos, hay días que hay dirigentes míos que le han cerrado las puertas a la directora. Vea usted, en el colegio de las delicias, en el colegio de las delicias han ido a verificar los desayunos. Del mismo modo, el presidente de la Federación de Padres de Familia manifestó su conformidad con el aumento del horario de clases por parte del Ministerio de Educación. Sin embargo, se debería reorganizar el tema de la ampliación de horas de estudios, ya que en algunas instituciones no cuentan con adecuadas infraestructuras, y este problema le compete a la UGEL el de informar al Ministerio de Educación.